Televisión y Movimiento Hola, ¿cómo están todos en casita? Espero que muy bien. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y les doy la bienvenida a su programa Médico de Cabecera. Recuerda que como todos los miércoles estamos transmitiendo en vivo por el canal 152 de Easy y aprovecho para mandar un saludo al público televidente de otras partes de la República, sobre todo el señor Ramón y la señora Chelita, que nos ven siempre desde Mérida, Yucatán, a través de streaming en www.mbmtelevisión.com. Les recuerdo, el teléfono del estudio para que se pongan en contacto con nosotros es 205-6300 o puede también enviarnos un mensaje de texto al 951-237-1003. Ahí podemos responder cualquier pregunta que le quieran hacer al médico invitado de hoy a través de la transmisión del programa. Los invito también a participar en nuestras redes sociales en Facebook, MVM Televisión Oaxaca, darle like a mi página, nuestra pediatra doctora Jessica Ortiz Moreno, o bien puede contactarnos a través de Twitter en arroba MVM Televisión o arroba DRA Jessica Ortiz. Vamos a empezar el tema de hoy, muy interesante, así que vámonos a la consulta del día. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, por la frecuencia que ha ido aumentando últimamente, debido a nuestros hábitos principalmente nutricionales y de ejercicio, de un tema que es hígado graso. Para ello tenemos a un especialista que es médico internista, además es gastroenterólogo y endoscopista gastrointestinal, es maestro en ciencias médicas con un doctorado también en el mismo tema. Él es egresado del Hospital de Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Subirán, es el doctor Leonardo Martínez Rodríguez. Muchas gracias doctor por haber aceptado la invitación a nuestro programa y que nos hable de esto que nos ha aumentado mucho la frecuencia. Muchas gracias a ti, qué alegría estar aquí contigo y con tu público televidente, pues estamos aquí para servirle, ojalá y sea a todos de provecho lo que platicamos. Muchas gracias y bienvenido a la ciudad de Oaxaca. Vamos a empezar con el tema, pero antes que nada me gustaría que viéramos una cápsula informativa que se preparó para hablar de generalidades sobre esta enfermedad. Y pues nos vamos a la cápsula y regresamos de nuevo con el doctor Leonardo Martínez. No se despeguen. El hígado graso, comúnmente conocido en el ámbito sanitario como esteatosis hepática, es una enfermedad generalmente benigna del hígado, que se caracteriza por la acumulación de ácidos grasos y triglicéridos en las células hepáticas. Los síntomas del hígado graso, por regla general, suelen ser dolor en la parte superior derecha del abdomen, malestar general, fatiga crónica y sensación de pesadez, en especial después de las comidas. Hace algunos años, el hígado graso se relacionaba con el consumo de alcohol en grandes cantidades, aunque en la actualidad cada vez son más los especialistas que relacionan el aumento de personas con esta patología con los altos niveles de obesidad, de colesterol y triglicéridos. Aunque también es cierto que existen pacientes que no tienen síntomas, cuestión peligrosa hasta cierto punto, dado que la enfermedad puede evolucionar de manera silenciosa a estadios más graves. Para prevenir esta enfermedad y muchas otras más, es necesario llevar a cabo una buena alimentación, evitando los azúcares y disminuyendo la ingesta de carbohidratos, que son los que producen la grasa en nuestro cuerpo. Y por lo contrario a lo que muchas veces se piensa que es nocivo para nuestra salud, que son las grasas, se debe incrementar el consumo de grasas naturales o saludables, como aguacate, aceites vegetales, coco, frutos secos o frutas bajas en azúcar, como lo son fresas, frambuesas, zarzamoras, tunas, guayabas, entre otras. Llevando una alimentación de este tipo, se puede prevenir y hasta curar el hígado graso, así como muchas otras enfermedades más. Si usted requiere de una revisión o asesoría para el tratamiento de esta enfermedad, consulte a su médico de cabecera. Bueno, para empezar a hablar ya de esta enfermedad un poquito más a fondo, me gustaría que nos platicaras cuál es la función del hígado. Bueno, el hígado es un órgano que forma parte del aparato digestivo, es el órgano más grande del sistema y diría que, grosso modo, tiene tres funciones principales. La primera es síntesis, depuración y almacenamiento. Como síntesis, me refiero al hecho de que está encargado de producir y intervenir el metabolismo de los principales nutrientes, como los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Dentro de ellos, los triglicéridos, el colesterol y la albúmina. Y además, es el encargado de producir factores de la coagulación y la bilis. En cuanto a depuración, mucha gente lo ha llamado como el laboratorio del organismo, es el que se encarga de depurar, de eliminar aquellas sustancias tóxicas que son producidas tanto por el organismo, productos de desecho como, por ejemplo, el amonio, o aquellos que nosotros mismos nos metemos, por ejemplo, el alcohol, que es lo más sonado. Y almacenamiento se refiere a que principalmente guarda energía en forma de glucógeno y también se encarga de almacenar ciertas vitaminas, sobre todo liposolubles, como la vitamina A, la D, la E y la K. Grosso modo, esas serían las funciones principales del hígado. Y en términos generales, ¿cómo podría dañarse? ¿Qué enfermedades puede llegar a padecer el hígado? El hígado es un órgano que, si bien es cierto, es muy noble, en el sentido de que puede regenerarse, porque tiene diferentes vías de regeneración. Es un órgano que está expuesto a muchos agresores, desde agentes infecciosos, como infecciones virales, es común y conocido la hepatitis, agentes tóxicos, por ejemplo, fármacos, alcohol, diversos medicamentos, algunas sustancias que ahorita están muy en boga de consumo libre, como los productos de venta libre de medicina herbolaria, enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas, y un tema que es el que nos va a traer el día de hoy a discusión, que es problemas relacionados con el sobrepeso, la obesidad y el sedentarismo. Ok. Entonces, aquí ya hablaríamos de hígado graso. ¿Qué es el hígado graso? Bueno, el hígado graso es un término que denota un acúmulo anormal de ácidos grasos dentro de la glándula. Esto quiere decir que habitualmente puede existir cierta cantidad de grasa dentro del órgano, es decir, alrededor de menos de un 3 a un 5 por ciento. Cuando por la razón que sea, esta situación va enincrechendo, va aumentando, y genera mayor depósito anormal de grasa dentro del órgano, esto condiciona este fenómeno que se llama hígado graso. Hígado graso traduce ya la primer evidencia de daño de alguna enfermedad sistémica o secundaria que lo está condicionando. ¿Y a qué personas puede afectar este hígado graso? Es una pregunta muy interesante, porque incluso desde edades muy tempranas, llámese niños escolares, a finales de la primaria, adolescencia, pueden presentar este tipo de situación y a lo mejor no están conscientes. Y esto mucho derivado del problema que tenemos en México de sobrepeso y obesidad, puesto que somos primer lugar a nivel de este rubro. Y el rubro más evidente afectado es la etapa de adultos, hombres y mujeres, sin discriminar, aunque es un poco más la prevalencia en cuanto a mujeres. Entonces, lamentablemente, los hispanos somos genéticamente susceptibles a padecer hígado graso y los mexicanos todavía más susceptibles a padecer esta situación. Es decir, independientemente de nuestra condición, sean personas delgadas o seamos personas con sobrepeso o obesidad, podremos tener susceptibilidad para padecer hígado graso. Bien, es cierto, pues, que a medida que se le agregan factores de riesgo, hay mayor probabilidad de padecerlo. Es decir, quizá el riesgo de una persona con sobrepeso, obesidad y diversos factores tenga mayor chance, mayor oportunidad de padecerlo que alguien delgado, pero en México, particularmente, el hígado graso es una enfermedad que la que somos, hasta cierto punto, genéticamente susceptibles. ¿Hay una edad en la que aumenta esta frecuencia? Sí, la frecuencia aumenta a partir de los 20 años. A partir de los 20 años, la mayoría son en etapa de vida reproductiva, tanto en hombres como en mujeres. De los 20 a los 35 años es donde los picos de prevalencia a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica es donde se empiezan a disparar. Es decir, que una persona que es productiva económicamente, se puede decir que por sus actividades diversas no tiene mucho tiempo para hacer ejercicio porque está todo el tiempo trabajando, se empieza a descuidar, empieza a subir de peso, empieza a descuidar su dieta, a padecer problemas de colesterol, etcétera, etcétera. Y ya cuando deja de trabajar, a la etapa, cuando llega después de los 50, 65 años, empieza a sufrir ya las consecuencias de haber hecho caso omiso a lo que su cuerpo en ese entonces le estaba diciendo. ¿Qué otros factores de riesgo podemos encontrar en la población para padecer esta enfermedad? Bueno, el hígado graso, como lo bien mencionaron en la cápsula, antes se relacionaba mucho a lo que es el problema de alcohol. Antes en el mundo la primera causa de hígado graso era el consumo y abuso de alcohol. Actualmente existen causas secundarias de esteatosis, enfermedades como por ejemplo una hepatitis viral tipo B, tipo C, hipotiroidismo, consumo de medicamentos como metotrexate, pacientes posoperados de cirugía bariátrica, etcétera. Hay causas secundarias de esteatosis hepática, hay causas secundarias de hígado graso. Y la más común son aquellas que están relacionadas con los componentes del síndrome metabólico, es decir, sin distinción de sexo, sin distinción de género, sobrepeso, obesidad, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, ácido úrico elevado, hipertensión arterial, diabetes mellitus y sedentarismo. Digamos que esas serían como los factores de riesgo reina o primordiales para que se presente este tipo de condición. Pero es importante, siempre que se tenga este problema, entender que existen causas secundarias, ¿me explico? Y que dentro del abordaje se tienen que excluir porque incluso son criterios de diagnóstico. Bueno, más adelante vamos a continuar hablando de esto con el doctor Leonardo. Vamos a un corte comercial y regresamos.